¿Qué te ha parecido? Te ha parecido una exposición espectacular, pero por suerte hemos aquí en la Universidad y esta cita por sobre esta magnífica galería del Poderón, la suerte siempre es de contar con magníficos artistas de distintos puntos edificios del país y en este caso lo que habíamos probado hoy en su artista, en la biblioteca, en todo lo que nos refiere en nuestra artística Te ha parecido una exposición más realmente espectacular, el objetivo principal de esta exposición es para hablar lo que es un jardín libre, lo que se produce en cualquiera en nuestra casa, incluso en un parque público trasladarlo al interior de una vivienda y creo que lo ha conseguido de una forma espectacular